El colapso del doyar. Últimamente estamos obsesionados con las catástrofes que nos pueden venir del espacio exterior y no nos damos cuenta que una catástrofe también fatal puede venir del colapso de algo tan cotidiano como es el sistema económico occidental y mundial originado por el hundimiento del doyar. Ten y ten estates doyar este agujero negro podría engullirnos por completo y llevarnos a una situación en la que no nos protegería ni los hilos antinucleares. Muchas voces de economistas apuntan al próximo día 30 de septiembre, pasado mañana, como la fecha clave. Veremos si esta fecha tiene fundamento o es simplemente otro bulo más. Ojalá que así sea, porque el desplome del doyar seguro que arrastra al resto de monedas y economías occidentales. Gracias.